hola a todos bienvenido a mi canal hoy les quería mostrar cómo es que yo decoro las macetas estas de cerámica con los stickers del dollar dream show cuando esté buscando los stickers busca que diga esto el rub on eso quiere decir que rubanes haciéndole así para que pegue entonces el otro que yo le he hablado es este esto es un sticker no hay que hacerle nada lo que te lo pone ya dice que para cerámica y no dice mañana no dice que para ahí muestra que lo puede poner en taza pero se lo pone en una taza no sé si cuando lo pongas en a lavar en el dishwasher se quede eso si lo pone en una taza recomiendo que lo laves a mano y no pero esto yo personalmente no lo he usado en una taza si no lo uso para las macetas y también no esté yo no lo he puesto afuera en en los elementos sabe de lluvia ni no son otros y si tampoco como queda si lo he tenido en el greenhouse en el invernadero y ahí está bien por la hora de la pero eso es lo que entonces pueden conseguir mucho diferente bonito por la hora sé que tienen este lo vi en mi doctor y no sé si vi más ninguno sabes que me gusta mucho la palabra gris yo quisiera ponerle muchas palabras no sé cómo saben por la hora vamos a empezar con una y luego veremos cómo se queda con la otra tiene que tener cuidado que no corten ninguna otra palabra sabe que la dañe porque me gusta gris gris bueno traduciéndolo para mí yo lo uso como la gracia de dios por la gracia de dios somos salvos por la gracia de dios tenemos otro día este pedacito no puedo por eso por eso esa palabra mucho me gusta mucho gris estoy viendo a ver si pudiera mantener alguna junta de una vez pero no no creo a ver qué día se me ocurre ok eso ya si les digo que estén seguro antes de que toque la cerámica porque cuando toque la cerámica posiblemente ya no se quiera despegar esto tiene una marca y ok ahí va a quedar no quiere salir ok vamos a ver estoy tratando como una de centro ten cuidado que no se te pegue al dedo no sé si está derecha o no no ya ya lo pegué ahí se quedó tú puedes marcarlo con no sé lápiz algo que se borre fácil la próxima vez para que te quede centrado ok sobre la le haces así bien y lo vas a levantar un poquito suavecito y tú vas a estar velando si se levanta tienes que hacerle así porque si se te levanta lo puede dañar estoy hablando el color si se te levanta el color si se te daña pero no le quitas el plástico todavía tienes oportunidad de arreglarlo porque lo único que vas a hacer es bajar el plástico otra vez aquí tengo esta esquinita de la R no se pegó yo bajo el plástico otra vez y le doy ahí y así sale suavecito velando que todo mira aquí puedo ver que esto no quiere levantarse le vamos a dar aquí así lento lento me voy a enlace ok no me he dado cuenta porque está muy difícil también de levantar como que necesito hacer mucha fuerza y se queda ahí vete vale también hasta lo último tiene que tener mucho cuidado porque le puedes quitar una esquina de la E vamos a ver suavecito a veces se va y puede que se dañe a veces le vamos a dar un poquito más para estar seguro o lo puedes si ya tú sabes que ese lado está bien levántalo de este lado para que no se te vaya y ahí yo creo que sí míralo ahí grace ok quedó lindo ahora para grace maybe le ponemos estas cositas así grace o le ponemos más palabras grace hope hope es buena pero cómo ponerlo porque tiene que tener como sabe una una forma fearless no sé oopsie commitment happiness good wish discover forever laughter hope y fearless se me gusta thankful también tú puedes tratar de hacerlo sin pegarlo a ver cómo va a quedar sí oh fearless fearless y cuál era el otro se me olvidó oh hope o 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 Ok Fearless Hope Thankful Thankful Let's see Okay eso y yo a ver si está a la derecha no va a ser fácil no no Ok. Ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, quiero ponerle un poco de verde porque se ve muy... No sé, ¿qué falta color? ¿Dónde está? Por aquí había, por aquí dame a ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, tengo una idea. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eso va a quedar muy alto. ¿Qué hago? 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 Música Ya me fijé que puse ese sticker encima de este sticker Ahí Se dañó No sé si lo puedo arreglar Bueno como pueden ver hice un error aquí Ten pendiente de eso que cuando estés poniendo los stickers como yo estaba haciendo Que no lo vayas a poner encima de otro plástico Porque si no se te pega So tengo este Lo voy a remover porque soy maniática No sé si lo puedo arreglar Ahorita le tomo una foto ahí y se la pongo para que lo vean Que quedó bien Si pudiera seguir poniéndole más verde porque me gusta el verde Por aquí se lo haría Pero no quiero que se vaya Hacia arriba You know Como después como que se va a ver demasiado Si pongo este ahí Va a ser como demasiado Yo creo que así está bien Y aún No sé Eso es todo Esa es otra cosa que uno puede hacer Lo verde podía estar detrás De las palabras Y uno podía poner las palabras encima Si uno quiere Eso yo creo que sería interesante también así Pero ya le tomé una foto Y se la muestro al último Y voy a ver si con un lápiz No creo que con Sharpie Con este Sharpie No creo que sí Como que me queda muy gruesito No creo que sí Perfecto y si tuviera punta sería mejor la puntita pero no tengo bueno ahí se ve mejor yo creo que si ya no se ve la línea y como dice un amigo de nosotros del avión no se ve bueno muchas gracias a todos gracias por su apoyo y les pido que les den like y que compartan bye